Bueno, el principal aporte de la carrera de Ingeniería en Energía en la Universidad Autónoma de Bucaramanga que me dejó a mí personalmente fue el crecimiento en ámbitos que no me los imaginaba. Yo no mencionaba qué tan lejos podía llegar una persona dentro de la ingeniería, sobre todo en temas de energías renovables. La verdad ha sido grandioso, la formación tanto humana como técnica que se utiliza en la universidad me hizo captar y llegar lejos. Ser ingeniero en energía nos da las herramientas para luchar por un mundo mejor. Entrar en este mundo de las energías renovables y poder dar un granito de arena es muy gratificante. Dar energía a aquellas personas que no la tienen o no la disfrutan al 100% como lo hace con nosotros. Es aún mucho más gratificante, así que únanse a la carrera.